Hola niños de primero de primaria del Colegio Matemático Honores, buenos días. Bueno, el día de hoy seguimos nuestras clases y nos vamos a ir al curso de personal social. En la clase anterior hablamos acerca de las regiones naturales de nuestro Perú. ¿Cuáles eran? Eran el mar peruano, costa, sierra y selva. El día de hoy vamos a hablar acerca del mar peruano, todas las riquezas que hay en nuestro mar peruano. ¿Ok? Ese día de hoy vamos a hablar de este tema. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué riquezas hay en nuestro mar peruano? Tiene muchas riquezas. Por ejemplo, a ver, ¿qué vemos aquí? El mar peruano tiene variedad de peces, ¿verdad? Variedad de peces, ¿verdad? También de criaturas marinas, ¿no? Por ejemplo, tortugas, los pulpos, ¿verdad? Los lobos marinos, delfines. Y también tienen sus costas lo que son las aves, ¿no? Las aves guaneras, ¿verdad? Que producen bastantes nutrientes a lo que es la tierra, ¿no? ¿Qué más hay, no? La pesca, ¿verdad? La pesca, una actividad muy importante para nuestro país, ¿verdad? Diferentes deportes, ¿no? Acuáticos, ¿verdad? Muy bien, entonces, todo esto es gracias a nuestro mar peruano, ¿verdad? Muy bien, entonces, sabiendo todo esto acerca de nuestro mar, vamos a ir a tu libro donde nos habla más acerca de nuestro mar, ¿ok? Entonces, a ver, tu libro en la página 93 nos habla acerca del mar peruano, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, ¿no? ¿Qué hay en nuestro mar peruano? La fauna marina, ¿no? Los animales que hay en nuestro mar. El petróleo, ¿verdad? Muy importante para nuestro país, para nuestra economía, ¿no? El gas, que también está hasta aquí. Los minerales, diferentes minerales que hay, ¿verdad? Los recursos hidrobiológicos, ¿ok? Todo esto es gracias a nuestro mar peruano, ¿ok? Entonces, nos dice, observa la imagen y contesta. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué observas en la imagen? En esta imagen, ¿qué es lo que vemos? Las diferentes riquezas de nuestro mar peruano, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. ¿Qué animales viven en nuestro mar peruano? A ver, fáciles, ¿no? Diferentes peces, ¿no? Calamares, ballenas también hay. ¿Qué más? Aquí tú agregas dos más, ¿ok? Aquí agregas tú dos especies más de animales que viven en nuestro mar. El mar peruano, ¿ok? El siguiente es, ¿serán importantes los recursos que hay en nuestro mar peruano? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Debido, ¿ok? A la gran riqueza en nuestro mar hay un gran comercio de diferentes especies, ¿no? No solamente especies, sino diferentes actividades económicas que ayudan a nuestro país, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice ese pececito? Dice, recuerda, el mar peruano forma parte del Océano Pacífico. Es considerado como una cuarta región geográfica debido a la gran cantidad de recursos naturales que posee, ¿no? ¿Cuáles son los recursos naturales que posee? Ahí está diferente fauna marina, los animalitos, petróleo, el gas, muchos minerales que encontramos y los que son recursos hidrobiológicos para nuestro país, que es muy importante en la economía de nuestro país. ¿Ok? A ver, vamos a aprender más acerca del mar peruano. A ver, ¿qué nos dice en la página 94? A ver, ¿qué nos dice? El mar peruano presenta las siguientes características. A ver, a ver, préstate atención aquí. Letra A, temperatura. Sus aguas son frías. Esta frialdad se debe principalmente al fenómeno del afloramiento. El agua de las profundidades asciende a la superficie, ¿no? Por ese motivo, las aguas son frías, ¿verdad? Letra B, color. Es verdoso. ¿Por qué es verdoso? Porque debido a la presencia del fitoplancton, que son, ¿qué cosa el fitoplancton? Aquí nos dice, son algas microscópicas de color verde, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son algas pequeñitas, pequeñitas, ¿verdad? De color verde, ¿no? Todo eso se junta en nuestro mar y hace parece que nuestro mar sea medio verde, ¿verdad? Muy bien, letra C, salinidad. ¿Qué cosa es salinidad? A ver, es la sal, ¿verdad? Un litro de agua marina contiene, ¿cuánto? 35 gramos de sal. Mírenme cuánta sal tiene nuestro mar peruano, ¿ok? Entonces, tenemos tres características muy importantes. Temperatura. ¿Cómo es la temperatura del agua? Fría, ¿verdad? De color verdoso. Y la salinidad, que hay bastante sal en cada litro de agua en nuestro mar. ¿Ok? Seguimos. Riqueza ideológica e importancia del mar peruano. A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver, nos dice, el mar peruano o mar de grau, también se le conoce así en nuestro mar, mar de grau, es uno de los más ricos del mundo. Pues, en sus aguas encontramos gran variedad de especies marinas destinadas al consumo humano o a la fabricación de harina y aceite de pescado. Tenemos, a ver, ¿qué pescaditos tenemos? Lanchoveta, cojinova, lorna, pintadilla, bonito, atún, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver cuando vas al mercado con tu mamita, si es que puedes ir, ¿no? Diferentes peces, ¿verdad? Diferentes pescados que son vendidos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale ahí? De nuestro mar peruano. Gran cantidad de pescaditos que hay en nuestro mar peruano. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a las actividades. Dice, relaciona cada imagen con el nombre de las especies que habitan en nuestro mar. Por ejemplo, a ver, vamos a unir estos dibujitos con sus nombres correctos con diferentes colores. ¿Ok? Entonces, comencemos. Pulpo. A ver, comencemos con el pulpo. ¿Cuál será? Este, ¿verdad? Aquí, el que tiene varios bracitos. Listo. Siguiente, es el pez. A ver, ¿cuál es el pez? Fácil, ¿no? Aquí está el pez. Listo. Langosta. A ver, ¿cuál será la langosta? El que tiene una cola larga. ¿Cuál será? Esta, ¿verdad? Listo. Y el cangrejo, el que tiene varias patitas. A ver, ¿cuál es? Este de aquí. Ahí está. Entonces, ya tenemos varias especies en nuestro mar peruano. ¿Qué cosa es? Langosta. Cangrejo. El pulpo. Y el pez. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos, entonces, con la siguiente página. La 95. ¿Ok? Dice. También. A ver, ¿qué nos dice más acerca de nuestro mar? También tienen importancia las aves guaneras, debido a los excrementos que ellas dejan en las islas del litoral y que son utilizadas como fertilizante en la agricultura. Hay muchas especies de aves que anidan en las islas, pero son tres las que aportan la mayor parte del guano debido al tamaño de sus poblaciones. Quiere decir que hay bastantes aves, ¿no? ¿Te acuerdas que te mostré esta imagen? Aquí, ¿verdad? Estas son las aves guaneras que importan gran importancia en la agricultura de nuestro país. ¿Ok? ¿Cuáles son estas aves? A ver, el guanay, ¿no? Aquí está su nombre científico. El piquero común. Y el pelícano peruano, ¿no? Aquí hay una de estas tres aves importantes, ¿no? Aquí está el pelícano, el guanay y el otro. ¿Verdad? El otro ave que se llama el piquero común, ¿no? Aquí están las tres aves más importantes en nuestro país, en nuestro mar peruano, ¿ok? Seguimos. A ver, trabajamos juntos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en su cuaderno, elaborar un álbum de fotos de las riquezas que hay en nuestro mar peruano, así como esto. ¿Ok? Vas a poner diferentes fotitos que hay en nuestro mar peruano, ¿no? Diferentes actividades, diferentes criaturas marinas, las aves, diferentes aves, las especies, ¿no? De peces y las que son las actividades económicas en nuestro país, ¿ok? Y eso es lo que vas a hacer en tu cuaderno. Vas a hacer diferentes imágenes de nuestro mar peruano, ¿ok? Entonces, esto tienes que hacerlo en tu cuaderno, ¿no? Diferentes imágenes de nuestra riqueza, de nuestro mar, ¿ok? A ver, ¿qué nos dice actividades fracasitas? Dice, número uno, con ayuda de tus padres, completa el siguiente mapa conceptual sobre algunas características que presenta el mar peruano. Por ejemplo, a ver, ¿te acuerdas? Las características son tres. El mar peruano se caracteriza por color. ¿Qué color es el mar? A ver, ¿te acuerdas? Color, medio, ¿te acuerdas qué era? Porque había un montón de algas bien chiquititas y se juntaban y hacían un color, ¿qué color era? A ver, aquí, aquí lo pones. La temperatura, ¿cómo era la temperatura del agua? ¿Era fría, caliente, tibia? ¿Cómo era? Ahora, la salinidad es, a ver, ¿cuánto había en un litro de agua? ¿Cuánto era? Ahí lo pones, ¿ok? Y la siguiente es, ¿no? La número dos escribe el nombre de algunas aves guaneras que hay en nuestro territorio. ¿Te acuerdas las tres aves que vimos, no? Uno era el pelícano, ¿qué más? El otro, acá habían tres nombres más, ¿verdad? Aquí había tres nombres más en tu cuaderno, entonces eso lo escribimos aquí, ¿verdad? Uno era el pelícano, el otro, a ver, ahí, ¿te acuerdas? Y lo pones en estas imágenes, ¿ok? Entonces no te olvides de hacer esto en tu cuadernito. Es elaborar, o si, unas imágenes, varias imágenes acerca de nuestro mar peruano y las riquezas que hay en él, ¿ok? Muy bien, entonces no te olvides de hacer esta actividad en tu cuaderno, ¿ok? Acerca de las riquezas de nuestro mar peruano, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces no se olviden de hacer las tareas y cuidarse mucho. Bye, cuídense.